¡Oh, oh, oh, oh! ¡A mover el esqueleto! ¡Cumbia! ¡Eta es la musica! ¡Taquita! ¡Taquita! Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿Cómo respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿Qué me respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Busco la manera de llegar a tu corazón, pero no me puedes escuchar, que después les he estado. Tengo todos los días de encontrar la solución para esta ruta, hasta que se vuelva a un grito. Te mantengo al tanto, te extraño tanto, como voy, no abrimir, solo hay lucha en el barrio. Te mantengo al tanto, te extraño tanto, ¡oh, oh, oh! ¡Taquita! Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Busco la manera de llegar a tu corazón, pero no me puedes escuchar, que dos corazones. Tengo todos los días de encontrar la solución, para que te guste, hasta que ese boom, conmigo. Te mantengo al tanto, te extraño tanto, vos voy, no abrimiento, lo hay lucha en el barrio. Te mantengo al tanto, te extraño tanto. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué ha pasado a mis amados? ¿No respondes? ¡Esperaré! Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Pregúntale, ¿qué me recuerda? Dígale que eso siempre, aquí estaré. Gracias por ver el video.